Bueno, hoy nos reunimos con el Vicegobernador para ponerlo al tanto del avance que tenemos en el proyecto Ganadería Inteligente, que es un proyecto que estamos llevando adelante con la provincia de Río Negro, el INTA y la empresa Smartfield, básicamente orientado a desarrollar un producto de ganadería de precisión. Este proyecto lo que nos va a permitir es generar una plataforma online que actúe como soporte de decisiones para los ganaderos en principios, en la cual van a poder acceder a sus campos, ver la producción de forraje que tienen, estimada a partir de imágenes satelitales, imágenes previstas por drones, estaciones meteorológicas remotas y este sistema de alguna manera los va a alertar acerca de cuánto tiempo pueden mantener su hacienda en ese cuadro, cuándo la deberían cambiar, los va a permitir anticiparse de eventos de sequía, desarrollar todo un sistema y un protocolo de gestión que básicamente está orientado a preservar y mejorar el pastizal natural a la vez que a aumentar la productividad de los rodeos. ¿En qué interviene la legislatura? Digo, con la participación del vicegobernador, de su carácter, del presidente del Parlamento Provincial. Bueno, este es un proyecto que, como te decía, involucra a la provincia de Río Negro. Somos socios en el desarrollo de este producto, la empresa, el INTA y la provincia de Río Negro. La legislatura interviene a partir de ser el órgano legislativo de la provincia y que considera que es un proyecto de alto interés para el desarrollo de la región y en este sentido siempre nos ha dado su apoyo y se ha mostrado, tanto el presidente como la legislatura en general, preocupada por generar, digamos, todos los posibles proyectos innovadores que aporten al desarrollo de las economías de la región y en este caso con un área estratégica como es el desarrollo ganadero. Entonces, en ese sentido, siempre hemos mantenido una estrecha vinculación y el presidente nos ha dado su apoyo en todas estas cuestiones. ¿Qué grado de avance tiene el proyecto y para cuándo será posible implementarlo? Bueno, mira, el proyecto se presentó en el 2014, al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Nación Productiva. En el 2015 lo defendimos, lo aprobaron y ahora estamos firmando los contratos para los desembolsos para empezar a ejecutarlo, que básicamente, digamos, es un proyecto que ya tiene algún grado de desarrollo previo porque hay partes que están desconectadas, digamos, que tienen que ver con cómo estimar la producción de forraje, el uso de las imágenes y demás, con lo cual hay algún avance ahí. Pero lo cierto es que estamos en condiciones, recién ahora estaremos en condiciones de comenzar a ejecutar los recursos que tienen que ver con el desarrollo del proyecto. Yo creo que de aquí a un año o dos vamos a tener avances preliminares y vamos a estar en condiciones de presentar alguna versión beta, como se dice, una versión preliminar del producto. ¿Eso representará un costo para los productores o es un servicio del Estado para con ellos? No, esto en principio es así, esta operatoria lo que pretende es generar, erradicar empresas de base tecnológica fuera de la región central del país, fuera de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Entonces él financia esta articulación público-privada, el producto lo va a comercializar la empresa privada y nosotros vamos a proveer parte del servicio asociado a la parte de teledetección, lo cual no implica que haya una estrategia diferencial, un costo diferencial o un cupo de licencias libres para planes estratégicos de la propia provincia, ¿no? Porque eso se anisto. Perfecto, gracias. 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 Gracias.